Porque lo van a tener para pagar el aceite subsidiado que no tiene laburo. Yo antes que la paguen los cementeros, prefiero el ruido de la inflación con trabajo, con acción, y no la inflación. No sé bien, yo no. Trabajo. Y nosotros vamos a tener un trabajo para todos, porque todos trabajan con florinda. Y acá renta va a mejorar mucho su reclamación, si se hacen bien las cosas. Ahora, no le pidan al comercial de florinda que nosotros hagamos la alcahuete de renta, o la alcahuete de alegría. Para eso está muy bien pagado, para que ellos hagan su trabajo. Nosotros haremos nuestro. Pero esta es la situación de florinda. Este es el planteo que nosotros tenemos que hacer. Que no lo venga con el reto de subsidio. Que no lo venga con el reto de pasos. ¿No sabes si nosotros somos una provincia marginada? ¿Cuándo nosotros estamos peleando con nuestra identidad? ¿Y vamos a permitir que una ciudad con florinda geopolítica, estratégica, frente a la capital de un país, porque se le ocurre a un millón, nosotros vamos a quedar atados de un millón y malo para que a este tipo de euros se le canta la bola con nuestra suerte, la metocito? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco sé. Esto es lo que hay que pelear. No, no. El aceite, el azúcar, con la resolución que viene y la que va a venir. Nada de eso hay que permitir. No, señor. Porque acá tenemos que controlar que controle. Pero miren, al contrario, tenemos que flexibilizar nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a los paraguayos. Porque en mi caso, Julio, yo le estoy vendiendo 24% de impuestos por cada botella de vino que yo vendo. Le estoy vendiendo el paraguayos 24. Por 100 pesos, 24 pesos es para la DGD y para la DGR. Y resulta que nosotros, en vez de incentivar eso, porque le estamos vendiendo impuestos, nos ponemos tragos a nosotros mismos. Muchachos, tenemos que estar en este lado. Esto lo tenemos que tratar. ¿No? No, en la mayoría de ellos, que no le paga la protección de impuestos. En algunos casos sí paga la protección. En algunos casos sí paga la protección. Sí, pero no le paga la rueda, ¿no? Lo tenemos que poner en los pantalones y no significa que nos avasallen. Pero ¿qué se cree? Este viole es para volver a inventar. Porque el tipo vino a inventar una situación. Hizo estudio de cuánto habitante hay en paraguay, cuánto acá, cuánto consume. ¿Qué carajos le importa a él? Si nosotros le pagamos sueldo a él. Con lo que nosotros pagamos el impuesto. Nosotros tenemos que laburar todos los días para ver si ganamos mango. y ellos todos no se tienen sus hombres, la uno no laburen. Esa es la diferencia. Entonces, lo que hay que cuidar es el comercio. Nosotros no tenemos otras cosas, Julio. Esto es lo nuestro. Florinda vive de esto. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro comercio. Y la provincia tiene que estar peleando por esto porque le va a tener mucha plata si es que se ajustan los controles de ingreso de mercados. Porque en eso no voy a apañar ni voy a defender a nadie. Yo creo que todos nosotros estamos en condiciones de ganar dinero y de tributar lo que tenemos que tributar. Y pagar lo que tenemos que pagar. Para la provincia, para la nación, para el municipio. Pero que nos dejen aburrar tranquilos, que se dejen derroternos los sinosos, viejo. Esto es lo que tengo que pelear. Que se vayan, que se pongan a flexibilizar. O sea, el agonero argentino debería ayudar al estimador a hacer pasar la mercadería. Debería que ayudarle a que nosotros vendamos más. A que Argentina produza más. Esta es la cuestión de fondo. Todo el resto es un verso. No existe, Julio. El subsidio es un verso. Porque nosotros no queremos meterse en el subsidio. Yo te dije, yo conozco lo que es el tema del subsidio, Julio. Y sé lo que hay en otros lados del subsidio. O cuándo sale el tren por día. Entonces, Julio, que a nosotros que somos una judicia que estamos tratando de emerger, que no somos la palma húmeda, nos quieren poner los tipos, así como bien dijiste vos, la ley de bosque. Los tipos de Buenos Aires que ni conocen el árbol, se pueden retirar de la ley de bosque. ¿Por eso te digo? Y ahora, se pone menos en la oficina, haciendo un número con la notu. A ver, ¿qué tenemos que vender y qué no tenemos que vender? ¿Y sabe cuánto que está pagando, como te dije hoy, Julio, al pobre ganadero en pie su animal? Y con la seca que hay, en vez de nosotros ayudarle a llevar la carne, porque encima que le vendemos carne de cuarta, porque nos le vendemos cuota a Hilton, nos le vendemos cuartos traseros de exportación, le vendemos lo que nosotros tomemos. Y aún así, el lugar más barato, donde el pueblo, acá como decía, dijo, dejen entrar el aceite. Acá, ¿sabe un kilo de asado que hay que linda? Cinco cincuenta. El único del rato del país. Que a lo mejor no sirve para con el asado, pero con buena banda. O para un cucherete, banda. Pero esto es lo que nosotros tenemos que entender. No hay lugar más barato al asado que en Clorinda. Entonces, que no se diga, que no se cuida al pueblo de Clorinda. Nunca vamos a ir un ataque más barato en ningún lugar del país que lo que consiga acá en Clorinda. Debe ser hoy, el de mayor consumo de plástica de carne en Clorinda. El chancarí moderé se va con una bolsita de carne a su casa. Y yo lo veo. Julio. Esta es la realidad de la banda. Esto que nosotros tenemos que defender, ¿ahora? La verdad es que no me queda nada a la teoría para la compañía.